hola hola fíjense que voy a hacer este pequeño vídeo porque hablé sobre el cansancio escolar y vi muchos comentarios como que hay mucho resentimiento social hacia los maestros pero bueno yo respeto lo que cada quien opine lo que cada quien diga cada quien habla como le va en la feria hay gente que pues si mancha el magisterio pero eso es en todos los trabajos no sólo en el magisterio pero va no sólo en el magisterio hay gente floja sino en todos los trabajos pero bueno este gente que sí se trabaja y como me gusta sacar de lo malo algo bueno quiero que me digan qué hacen que los papás no saben que la sociedad no sabe porque saben que tenemos un montón de vacaciones que ya no tenemos que tenemos un montón de puentes que no tenemos porque luego las noticias sacan puentes desde el consejo técnico y nosotros tenemos que ir a la escuela ahorita pueden decir a los meses están de vacaciones y yo estoy yendo a la escuela a acomodar mi salón esté a sacar cosas que no había hecho a revisar expedientes de los niños nuevos que me toco perdón repetí pero bueno hacemos muchas cosas que la gente no sabe cuántas cosas pagamos de nuestra bolsa y cuántas veces o sea yo hoy cuando me dijeron oye ahora tienes que hacer esto otro trabajo dije no ya no quiero más trabajo en la tarde o sea si no fuéramos así como dicen ay es que yo salgo de seis a seis yo de ocho a ocho créanme que he trabajado de nueve a seis y media y me siento más liberada que trabajar de ocho a dos y media porque es llegar comer y saber que tengo un pendiente de la escuela y que me diga el que no es así pero bueno veo que empiezan a tirar y pues como decía un comentario solamente los que somos docentes nos podemos comprender y también no sé por qué dicen que es queja no es queja estoy cansada estoy desde el 30 de agosto en clases presenciales a punto de cumplir 11 meses y estoy cansada necesito mi descanso porque todo en la vida tiene un equilibrio no y luego todavía ponen el meme de ay es que yo tengo vocación y no me quejo o sea no es queja y no es que no tengamos vocación luego la gente que más dice que tiene vocación fue la que no trabajó en la pandemia o la que no hace nada pero bueno no es que ni ni es porque no tenga vocación ni es porque no trabaje es porque la vida debe haber un equilibrio entre trabajo diversión analicen la rueda de la vida que luego se los voy a poner a ver qué cosas hace para que su vida esté en equilibrio si yo puedo amar mi carrera y la quiero pero también tiene un momento que digo ya o sea necesito ese descanso porque si tengo ese descanso como hace tres años que tuve ya está a estas alturas ya un mes ya tenía yo las ganas de buscar material ya tenía las ganas de entrar a la escuela y ahorita lo único que pienso es en salir en lugar de ya tener el ánimo de empezar un nuevo ciclo escolar pero cuénteme maestros que hacen que los demás no saben porque nosotros los maestros de escuela pública si trabajamos bye bye